Bueno, lo primero que intenté hacer en este experimento fue doblar el periódico de esta manera una y otra vez y a continuación me lo envolvi en la mano de esta manera, de tal forma que quedara como una manopla lo cual fue bastante duro porque estaba bastante tieso, bastante resistente una madera, pero al final lo logré y lo golpeé un poco, utilizando mis poderosos brazos pero no sé si es que yo golpeo como niña o si el periódico estaba muy blandito pero no sirvió de mucho, como pueden ver lo intenté una y otra vez, de nuevo y de nuevo con mucho cuidado en no irme a romper la mano luego lo intenté doblando el periódico de manera diagonal de esta forma pero no fue muy eficiente que digamos, pues no fue tan efectivo así que opté por doblarlo de esta manera como un garrote queda durísimo, queda duro como una piedra, duro como la madera pega bastante duro bueno vamos a probar, un, dos, tres y... no funcionó, sigamos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole no hay un solo paso atrás, le sigo dando con toda la paciencia del mundo con toda la perseverancia, con toda la insistencia golpe trae y golpe con el periódico hasta que se rompa este maricoco una y otra vez, un descanso de nuevo, again and again y otra vez y una vez más y de hoy si es necesario mil veces si es necesario cien veces si es necesario mil y una veces le sigo dando ya casi muchachos, ya lo agrete y le sigo dando y le sigo dando y le sigo dando y le doy como pueden ver ya casi lo tengo miren ya se agretó bastante así le empezó a salir el agüita voy a seguir leando que ya casi lo rompo miren ya se le salió toda el agua, ya se estalló los tres ya casi falta poco no falta nada no falta nada señoras y señores ya casi rompemos este coco utilizando un periódico y ya me harté y entonces empecé a darle con el periódico y con mi mano directamente como vieron ya se estalló y se le salió toda el agua todo completamente ya le quité la cascara como pueden ver por fin lo pude romper no fue nada fácil tuve que insistir bastante pero valió la pena y ya se le da ¡Gracias! ¡Gracias! Deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción Y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras Yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tú tengas un excelente día